¿Quién sería yo si me dejaras tú? ¿Con quién reír? ¿Por quién llorar? ¿Quién me llamará si no me llamas tú? ¿Qué das sentido a mi vida? ¿Quién daría más de lo que tú me das? ¿Quién dormiría junto a ti sabiendo que te necesito? ¿Quién sería yo si me faltaras tú? ¿A quién diría cada noche que quiero? Yo contigo en paraíso, yo sin ti la nieve fría Lo siento, te siento tan mía ¿Quién sabría darme un beso? ¿Quién curaría mi dolor? Si me dejaras, si me dejaras tú mi amor ¿Quién sería yo si me dejaras tú? ¿En quién podría confiar? ¿A quién diría mis secretos? ¿Quién me llamarán si no me llamas tú? ¿Qué das sentido a mi vida? Yo contigo en paraíso, yo sin ti la nieve fría Lo siento, te siento tan mía ¿Quién sabría darme un beso? ¿Quién curaría mi dolor? Si me dejaras, si me dejaras tú mi amor Si me dejaras, si me dejaras tú mi amor ¿Quién sabría darme un beso? ¿Quién sabría darme un beso?